Hola, qué bueno que estés interesado en aprender cómo desarrollar y entrenar a tus equipos. A lo largo del curso voy a compartirte algunas prácticas y experiencias que espero te sean de utilidad para que puedas convertirte en un líder capaz de desarrollar personas para que puedan alcanzar su máximo potencial. Para poder ser un líder que a la vez pueda convertirse en coach, resulta fundamental comprender en primera instancia cuáles son las diferencias entre ser jefe y ser líder. La primera gran diferencia que vamos a notar es que un jefe hace foco en las tareas y un líder hace foco en las personas. Ambos tienen como objetivo alcanzar determinados resultados. Sin embargo, el líder tiene una conciencia mayor de que los resultados van a poder ser alcanzados a través de las personas. Por eso, focaliza toda su atención y su esfuerzo en el desarrollo de las personas a las que coordina y entrena. Las funciones de un jefe son planificar, organizar, dirigir y controlar actividades muy propias de la gestión. De esa manera, un jefe se centra en hacer un trabajo sistemático dedicado a comunicar y asignar tareas, delegar, controlar procesos y evaluar resultados del trabajo. Mientras que en el caso del líder, su objetivo va a ser lograr que las personas se involucren, agreguen valor, tengan compromiso y desarrollen ganas en relación a los resultados que están buscando. ¿Cómo hace el líder para poder gestionar a estas personas? Trabaja sobre su motivación, gestiona el desempeño, gestiona el equipo. Y entonces es recién ahí cuando puede aparecer la figura del coach. Si nosotros comparamos el rol del jefe con el rol del líder coach, vamos a encontrar diferencias realmente muy importantes. Sin embargo, ambos roles son necesarios para el desarrollo de cada uno de los colaboradores en función de la instancia de desarrollo en la que se encuentre cada uno. El jefe dirige a las personas hacia las metas, actúa como un experto, guarda una cierta distancia, atribuye culpas frente a las dificultades y se centra en hablar, en dirigir, en tomar el control y en el producto final, en los resultados. Atiende a necesidades actuales e inmediatas de corto plazo. Pone siempre foco en lo que está faltando. La mirada y la concepción del líder coach es completamente diferente. Se centra en el proceso, en cómo alcanzamos ese producto final. Y para que ese proceso sea productivo, guía a las personas hacia las metas, toma la experiencia de las personas, no baja línea. Comparte sus propias experiencias como un recurso más que le brinda a sus colaboradores. Inspira a sus colaboradores. Entusiasma. Brinda apoyo a sus colaboradores. Y asume responsabilidades sin atribuir culpas, entendiendo que los errores constituyen una fuente de aprendizaje. Está mucho más centrado en la colaboración conjunta. En brindarle al colaborador las posibilidades de aprendizaje. En buscar el compromiso del colaborador. Su mirada está puesta en el largo plazo y en la mejora del desempeño de sus colaboradores a partir de trabajar en su desarrollo. Y siempre hace foco en la posibilidad y no en lo que falta. El coaching es una práctica que tiene su origen en los deportes. Un individuo que actúa como coach o entrenador toma un equipo y lo lleva a un nivel de desempeño superior que el equipo por sí mismo no era capaz de alcanzar. Entonces se toma ese tipo de intervención surgida de los deportes para llevarla a las empresas. Podemos definir al coaching como un proceso llevado a cabo por un líder para contribuir al desarrollo de un colaborador y también de los equipos que lidera. A través de este proceso se busca ayudarlos a eliminar dificultades y a lograr habilidades específicas y alcanzar objetivos. Esas dificultades pueden ser barreras externas, pero también autolimitaciones o la falta de conocimientos o recursos que impactan en su desempeño. Y por lo tanto, en la posibilidad de lograr los objetivos individuales y colectivos de la organización. Entrenador y entrenado establecen objetivos concretos y diseñan un plan de acción que les permita alcanzarlos dentro de los prazos establecidos. Este plan fijará una serie de encuentros entre los intervinientes que permitan conseguir la finalidad prevista, acompañado de otro conjunto de actividades destinadas a mejorar aspectos concretos de la persona en entrenamiento. Para la efectividad del coaching influye el tipo de relación que se establezca y se requiere que esté basada en la confianza entre ambos participantes. De este modo, el entrenador puede ser no solo un director del entrenamiento del coachee, sino también un consultor que le ayude a innovar en los procedimientos. Por lo tanto, para mejorar la productividad del proceso, el entrenador debe tener un conocimiento profundo del puesto de trabajo desarrollado por el entrenado y de la forma en que este puesto se relaciona con los objetivos de la organización. Asimismo, el coach ha de disponer de voluntad para comunicar, debe desear y ser capaz de compartir su información con el entrenado y estar dispuesto a tomarse el tiempo que requiere este esfuerzo. Siguiendo a Rafael Echeverría, experto en coaching ontológico, mediante la práctica del coaching los líderes ayudan a sus equipos a desbloquearse y destrabarse a partir de mostrarles posibilidades que no podían ver, especialmente en situaciones en las que se sienten impotentes por no poder resolver por sí mismos. Mediante el coaching se ayuda a los colaboradores a identificar y resolver problemas, a ver lo que no pueden ver para que puedan actuar de una manera diferente a como están actuando hoy. Se trata de lograr generar experiencias de aprendizaje transformacional para que las personas empiecen a ver las cosas de manera diferente y, por lo tanto, a responder ante ellas de otra forma. El coaching puede ser individual o grupal. Puede enfocarse en el individuo y su persona o hacer foco en sus habilidades laborales o gerenciales. El líder coach corresponde a uno de los seis estilos de liderazgo identificados por la Universidad de Harvard, autoritario o visionario, conciliador, ejemplarizante, democrático y dominante, o coercitivo. Cada líder deberá utilizar los diferentes estilos de liderazgo en función de las necesidades de la organización y de la evolución y del desempeño de los colaboradores en momentos determinados. Un líder coach generalmente suele tener una o varias de las siguientes finalidades. Desarrollar a las personas y lograr que crezcan. Es fundamental hacer que las personas que tenemos alrededor y, sobre todo, las de nuestro equipo, sean mejores cada día si queremos lograr mejores resultados a lo largo del tiempo. Orientar los esfuerzos de los colaboradores hacia el logro de los objetivos. Comprobado está que si los esfuerzos de todo un equipo van para el mismo lado, pueden alcanzarse logros extraordinarios. Si cada esfuerzo va para un lado distinto, entonces se neutralizan y tienden a cero. Por eso es fundamental que el líder siempre esté velando porque los esfuerzos de todos no solamente vayan hacia un mismo lugar y objetivo, sino que también se potencien. Lograr que los colaboradores se comprometan. Cuando un colaborador está comprometido, cuando siente que la empresa es propia, cuando cuida los recursos como si fueran propios, cuando no es necesario estarles encima para que hagan una tarea o logren un objetivo, su contribución al negocio suele ser mucho mayor. Maximizar las fuerzas individuales. Lograr que cada persona pueda volcar en su tarea lo mejor que tiene. Es papel del líder intentar sacar lo mejor de cada persona. Generando un buen clima necesario para ello. Brindando las condiciones indispensables para que cada persona pueda dar lo mejor de sí. Acompañando y guiando lo imprescindible. Desarrollar múltiples habilidades y capacidades para hacer frente a las situaciones del trabajo. El líder debe detectar, proponer y brindar el espacio para que los colaboradores se desarrollen en nuevas habilidades y capacidades que impactarán exponencialmente en el negocio, además de servir la capacitación como motivador. Ayudarlas a prepararse para asumir nuevas responsabilidades. El líder debe acompañar a las personas que integran su equipo a pensar en las posibilidades futuras dentro de la organización. Y una vez imaginadas esas situaciones y posibilidades, ayudar a las personas a prepararse para esas nuevas responsabilidades. Resolver conflictos y buscar nuevas posibilidades para hacer frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar. El líder debe mostrar a sus equipos lo beneficioso de resolver conflictos de manera activa y efectiva y no esperar a que los temas se les vengan encima o exploten cuando ya sea muy difícil retomar la situación. Y si el líder tiene un equipo a cargo, tiene que trabajar siempre enfocado en ayudar a mejorar el desempeño del equipo. Conocer a cada integrante y su funcionamiento y mejor contribución al interior de un equipo será uno de los papeles más importantes del líder. Como vimos, son muchas las finalidades de un líder coach. Cada una de estas actividades debe formar parte de su agenda. Tal como forman parte capacitarse a sí mismo, compartir tiempo con otras áreas y cumplir con las tareas y objetivos de la organización. Todo líder que además quiera ejercer las funciones de coach tiene que tener ciertas habilidades que le permitirán gestionar de manera efectiva su relación con su entrenado. Compartimos a continuación algunas de las habilidades requeridas para poder ejercer un papel de líder coach efectivo. En primer lugar, podemos mencionar a la capacidad de observación. Si observamos movimientos, comportamientos o miradas, aprenderemos muchísimo acerca de las necesidades de los colaboradores. También aprenderemos de sus valores y cómo los pone en acción a la hora de trabajar y relacionarse con los demás y con la empresa en la que trabaja. En segundo lugar, es muy importante mencionar el hecho de establecer relaciones de ayuda. Que el colaborador sepa que siempre tiene posibilidades de ayuda por parte de su líder en cada situación que esa ayuda sea necesaria. El líder debe ser un facilitador para que el colaborador pueda desarrollar su tarea, lograr sus objetivos y desplegar todo su potencial. En tercer lugar, destacamos la importancia de escuchar activamente. Es decir, preguntar en lugar de bajar línea. Preguntar más que opinar. Cuando pensamos en un coach con una escucha profunda, estamos pensando en un coach que no nada más sea capaz de tomar los sonidos provenientes del lenguaje, sino que tenga la capacidad de escuchar mucho más allá de lo que es obvio, mucho más allá de lo que se dice con palabras. Y en este caso, ampliar su capacidad de observación, porque también esto le va a decir mucho acerca de lo que le está sucediendo al colaborador, qué necesidades y qué expectativas tiene. Asimismo, es fundamental dar y recibir feedback. El líder siempre piensa en dar un feedback constructivo. Es un feedback de posibilidad. Aun cuando tenemos que marcar algún error, aun cuando se trate de algún feedback negativo, tenemos que pensarlo como positivo, tendiente al desarrollo del colaborador, y siempre darlo de manera constructiva. Las personas requieren feedback cada vez con mayor frecuencia. Ya no alcanza con la evaluación anual que generalmente nos exigen las empresas. Las personas quieren saber si están haciendo las cosas bien día a día, proyecto a proyecto, objetivo a objetivo. Y además, el líder coach debe generar confianza, responsabilidad y compromiso, capacidad de aprendizaje, impecabilidad en el desempeño, capacidad de innovación y creatividad. Confianza para poder trabajar profundamente con su equipo, dando el ejemplo, siendo impecable, cumpliendo promesas, dando lugar a soluciones nuevas para todos los nuevos proyectos a partir de la innovación y la creatividad. En un mundo en constante cambio resulta fundamental que ayude a sus equipos a aprender a aprender. Todo el tiempo cambian las condiciones del ambiente, los medios de comunicación que utilizan los clientes, sus costumbres y sus necesidades. Y por eso tenemos que aprender lo necesario en cada momento para poder acompañarlos. Para poder comenzar a trabajar en coaching, es fundamental que quien va a iniciar las sesiones de coaching haya tomado una real conciencia de la necesidad de cambio. Tiene que estar convencido de que es posible superarse para alcanzar mejores resultados. Para eso es muy importante que haya desarrollado la autoconfianza en este sentido, que tenga un alto compromiso con el cambio personal y, por supuesto, que esté dispuesto a ponerse en acción para generar ese cambio deseado. Con ese paso dado, coach y coachee trabajarán en evaluar fortalezas y debilidades, tanto personales como profesionales. Estado de situación y necesidades, por ejemplo, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de desempeño. También el plan de desarrollo de cada persona y las habilidades requeridas para su puesto actual y futuro. Luego se pasará a establecer objetivos a alcanzar en los encuentros de coaching, buscando que los ejecutivos puedan ser exitosos en el logro de los objetivos. También se busca resolver problemas personales y laborales que impidan, traben o sean un claro obstáculo para el logro de ese éxito. Pueden ser temas tanto estrictamente relacionados con la tarea, de liderazgo, como emocionales, físicos o de relacionamiento. Según la revista Expansión, a través de preguntas se trata de comprender y desafiar las creencias del coachee acerca de lo que se quiere cambiar, modificar o conseguir. Así se lo ayuda a generar nuevas ideas, a mejorar la comunicación con su equipo de trabajo y a ser más productivo. También enfrentar situaciones de frustración o entornos complicados. El coach buscará que el coachee pueda dar sus propias respuestas a estos interrogantes a partir de sus necesidades, posibilidades o potencial y de sus capacidades. Los encuentros de coaching se pueden realizar en sesiones individuales de entre 60 y 90 minutos. Las sesiones grupales pueden durar hasta dos horas. Esta duración varía sobre todo en función del objetivo que las personas quieren obtener y de la frecuencia con la que van a tener lugar las sesiones. Y los encuentros suelen prolongarse por varios meses de manera de dar un acompañamiento continuo para el logro de objetivos planteados. Las sesiones pueden ser presenciales o a través de medios online. En cuanto a las teorías que hay detrás del coaching, según la International Coaching Community, las diferentes formas de aplicar el coaching suelen ser y suelen seguir tres tradiciones de conocimiento. La psicología humanista y las obras de Abraham Maslow y Carl Rogers, tomando los principios esenciales referidos a que las personas poseen una experiencia válida de sus propios valores y metas. Las personas desean ser la mejor versión de sí mismos. Todos somos únicos y valiosos. Todos desean poder elegir y poner en práctica sus decisiones. También puede seguir al constructivismo, punto de vista que proviene de la cibernética. El constructivismo desarrolló la idea de que nosotros ayudamos a crear el mundo en el que vivimos. Nuestra percepción de la realidad es tanto un constructo de nuestra mente como lo que está en el mundo que nos rodea. Por lo tanto, el coaching debe descubrir el mundo que el cliente está construyendo y no intentar darle una respuesta correcta. Y por último, el coaching puede basarse en la lingüística y en su idea de que las personas describen al mundo y a sí mismos mediante el lenguaje. Y la estructura del lenguaje da forma a su manera de pensar y le pone límites. El coaching tiene en cuenta cómo el lenguaje que usa el cliente es un indicio del modo en que piensa sobre su problema. Estas son algunas ideas sobre la metodología que utiliza el coaching para poder darle un marco a la actividad. Para poder actuar, el coach tiene que valerse de diferentes herramientas que le permitirán relacionarse con el coachee, saber qué necesita y qué espera. Conocer qué puede lograr según su potencial. Acompañarlo para desarrollar un plan de acción a partir de nuevas posibilidades. Dar seguimiento a todo el proceso y poder dar feedback. Según la Escuela Europea de Coaching, el coach necesita diferentes herramientas para las distintas etapas del proceso de coaching. En este sentido, recomienda que para crear la relación con su coachee, sepa, pueda y quiera establecer confianza y cercanía con el cliente. Conocer técnicas o herramientas para el desarrollo de relaciones será de suma utilidad para él. Y que además pueda enfocarse en estar concentrado en el aquí y ahora, sin distracciones. La confidencialidad en todo el proceso contribuirá a desarrollar esa relación de confianza. Deberá además, en esta etapa, poder reconocer las competencias, habilidades y fortalezas del cliente. También deberá poder conocer y descubrir los objetivos y resultados que espera su coachee. A la hora de comunicarse con efectividad, el coach necesitará poder observar y escuchar activamente. Cuanto más se capacite y se entrene en escucha activa, mejores posibilidades creará para poder conectar y comunicarse con la otra parte. Además de escuchar, será fundamental que pueda realizar preguntas muy potentes que movilicen a la otra persona, que le permitan pensar de otra manera, que los saque de la oscuridad o imposibilidad en la que se encuentran. Esta es la herramienta esencial del coach y por eso su práctica constante se vuelve fundamental. El coach pregunta qué y para qué, siempre mirando a futuro sin preguntar por qué. Y al escuchar y al preguntar, por supuesto que habrá que complementarlos con el comunicar de manera muy clara y muy directa durante todo el proceso. Para lograr el siguiente paso de aprendizaje y logro de resultados, tendrá que poder acompañar a su coachee a que tome conciencia y descubra que existen nuevas posibilidades o formas de resolver las tareas o de gestionar equipos. Es decir, debe llevarlo a la situación de que pueda generar nuevas posibilidades. Luego deberá poder guiar al coachee en el diseño de acciones que le permitan lograr los objetivos. Planificarlas y establecer metas será de suma importancia para poder llevar esas acciones a cabo. Y por último, será fundamental que el coach pueda planificar y gestionar el seguimiento del proceso de las acciones. Que pueda darle feedback a su coachee, ayudando a generar un marco de responsabilidad y compromisos para que cada una de las partes del proceso de coaching pueda lograr sus objetivos. El desempeño se vincula con las tareas, los comportamientos, las actividades, las conductas y los resultados que alcanzan las personas dentro del sistema organizacional. Estos comportamientos y resultados se analizan y se evalúan en función de los estándares, de las expectativas y de los logros y objetivos que las empresas tienen acerca de las personas. Es decir, que se refieren a los rendimientos laborales. El desempeño está integrado por los conocimientos y la pericia en la ejecución de las tareas, la experiencia, es decir, por lo que se suele denominar los atributos del cargo, las actitudes individuales y de conducta, trato, motivación, cooperación, compromiso, responsabilidad, los logros en productividad o resultados alcanzados, ventas, calidad, utilidades, oportunidades generadas. Las compañías suelen realizar evaluaciones de desempeño anuales. Los líderes evalúan a sus equipos y los equipos a los líderes. Se suele evaluar también entre compañeros y en muchos casos también se suelen realizar evaluaciones entre personas de distintas áreas y sectores, pero que tienen que interactuar entre sí. Estas evaluaciones suelen realizarse de manera anual porque suelen estar atadas al pago de bonos o premios que se pagan o abonan de manera anual y porque en muchos casos los resultados de negocios suelen verse de manera anual. Con tanto cambio generado por Big Data y por la disponibilidad de resultados de negocio en tiempo real, las compañías han comenzado a adaptarse y a adaptar sus sistemas de evaluación de desempeño. Al contar con resultados de negocio en tiempo real o diarios, se puede ir dando feedback a los empleados de manera constante y acortando los plazos de las conversaciones de feedback para poder ser más ágiles en la adaptación a las necesidades reales de las compañías, lo cual se torna más necesario aún cuando éstas adoptan formas ágiles de trabajar. Por eso, actualmente se recomienda que las conversaciones se den de manera quincenal, mensual, al finalizar un proyecto o cuando los colaboradores lo requieren. Esto se da para cambiar el foco de la evaluación, de manera que pase de ser una medición que mide hacia el pasado, para el pago de bonos, a ser una medición que sirva realmente para el desarrollo de las personas y que de esta manera puede incrementar su rendimiento. Es decir, que sea una herramienta con foco en lograr mejoras hacia adelante y hacia el futuro. Si se detectan necesidades de desarrollo y mejoras en el desempeño de un colaborador, se puede comenzar a trabajar en ellas inmediatamente y no se debe esperar un año para poder reaccionar. Así se pueden implementar los planes de desarrollo y coaching necesarios para que los colaboradores puedan alcanzar los objetivos previstos. Además, de esta manera, el foco puede ponerse realmente en el potencial y en la preparación de la persona para el siguiente puesto que tiene que ocupar o el siguiente rol a desempeñar. Muchas veces sucede que al evaluar el desempeño de los colaboradores advertimos que existe una brecha. La brecha es la diferencia que existe entre el desempeño que hoy obtiene un colaborador y el desempeño buscado o deseado prefijado en los objetivos organizacionales. Esta brecha revela un desempeño insuficiente que obedece o podría llegar a obedecer a diferentes causas. A veces la diferencia, la discrepancia, se da en la forma de realizar las tareas. Otras veces en el logro de los objetivos. Otras en la manera de interrelacionarse con colegas, compañeros o clientes. A veces está dada por la actitud de las personas que no están en línea con los valores corporativos. Los líderes deben estar muy atentos a cada uno de los desempeños de sus colaboradores en cada una de estas dimensiones. La observación, la medición y el monitoreo son fundamentales para que puedan detectar desvíos, especialmente si estos son muy grandes y comprometen de alguna manera al área o a la organización como un todo. Con lo cual, una vez detectadas las brechas, se debe reaccionar rápidamente para poder corregir a tiempo las diferencias y no esperar a que sean lo suficientemente grandes y importantes como para no poder solucionarlas. Pero muchas veces las brechas se dan porque las expectativas de una y otra parte no fueron debidamente establecidas ni consensuadas. Entonces un líder y su colaborador estarán mirando cosas diferentes a la hora de ejecutar las labores y luego evaluarlas. Muchas veces no se ha conversado lo suficiente o lo claramente necesario para establecer responsabilidades y ambas partes esperan o creen cosas diferentes con respecto a las responsabilidades de una posición determinada y lo que se espera del colaborador que la ocupa. Para poder saldar las brechas de desempeño, antes de conversar con el colaborador para darle feedback, deberíamos poder analizar muy en profundidad a qué se debe el rendimiento insuficiente, de manera de poder tener una idea muy clara acerca de qué es lo que está sucediendo y cómo solucionarlo. Entonces deberemos analizar si esa brecha tiene que ver con sus conocimientos, con sus actitudes, con el apoyo que recibe por parte de la compañía. ¿Hay algo que el líder debería estar haciendo distinto para poder ayudarlo? ¿Hay algún conocimiento que deba adquirir para rápidamente solucionar el problema? ¿Necesitamos que cambie alguna actitud o que incorpore algún valor organizacional? Para poder realizar un análisis profundo, una de las herramientas que puede utilizarse es la que se denomina quiere, sabe, puede. Más allá de evaluar el desempeño de una persona en particular dentro de una organización, es necesario que evaluemos qué obstáculos pueden presentarse a nivel organizacional que impiden o limitan la capacidad de desempeño de todos los colaboradores. En este sentido, deberemos analizar entonces los obstáculos que se dan a nivel organizacional, a nivel grupal o de área y a nivel individual. Si analizamos los obstáculos que a nivel organizacional limitan la capacidad de desempeño de nuestros colaboradores, podemos mencionar falta de una política de desarrollo y de gestión del desempeño, falta de planes de acompañamiento a los líderes para que puedan gestionar el desempeño, es decir, para que puedan analizar y detectar necesidades de desarrollo para mejorar el desempeño de sus equipos, falta de compromiso y tiempo de los líderes para con esta temática y por ende, falta de feedback y de implementación de programas de gestión del desempeño, falta de planes y de ofertas de capacitación, falta de planes de movilidad y de crecimiento interno. A nivel de equipo de trabajo, se pueden presentar los mismos obstáculos que vimos anteriormente, pero además, pueden sumarse otros obstáculos que impactan en la dinámica necesaria que se tiene que dar para que el equipo funcione y haga exponencial su impacto gracias a un desempeño superior de las partes del equipo como un todo. Uno de ellos es la falta de objetivos a nivel grupal. Otros están relacionados con las relaciones que se generan entre los integrantes de un grupo, en las posibilidades de contactarse, reunirse y relacionarse, o en la falta de comunicación y la aparición de la desconfianza entre los miembros. Pero también pueden presentarse otros obstáculos que pueden impactar al desempeño individual. La falta de autoconciencia de que estos temas es necesario trabajarlos y abordarlos. De autoconocimiento de las propias capacidades o posibilidades. De saber a dónde se quiere llegar y qué objetivos es necesario alcanzar para ello. Tener actitudes o conductas que no están alineadas con los valores corporativos y lo que la organización espera de sus integrantes en ese sentido. La falta de compromiso con la capacitación y el desarrollo propio y con la compañía en general. A partir de este punto puedes pensar qué otros obstáculos encuentras en tu compañía, en tus equipos y en las personas que lideres para pensar luego cómo poder resolverlos. Una de las herramientas que podemos utilizar para gestionar la brecha de desempeño es la denominada ¿quiere, sabe, puede? ¿Quiere, sabe y puede? Son tres preguntas que nos van a permitir indagar en la brecha de desempeño y sus orígenes. Sus respuestas nos orientarán en cómo podemos achicar la brecha. Veamos entonces cómo se utiliza esta herramienta. Lo primero que nos vamos a preguntar entonces es ¿quiere? ¿Este colaborador al que estamos evaluando quiere hacer lo que está haciendo o lo que le toca realizar por su función? Y esta es la primera pregunta que debemos realizarnos porque aunque las personas cuenten con conocimientos y con los recursos necesarios para poder realizar una tarea en forma efectiva si no quieren si no tienen la suficiente motivación probablemente no van a lograr cumplir con los objetivos. Por eso lo primero que tenemos que poder evidenciar es que este colaborador quiere realizar determinada tarea. Para poder seguir profundizando en el tema y poder responder a esta pregunta tenemos que hacernos algunas preguntas adicionales tales como ¿está motivada esta persona? ¿está comprometida con el trabajo el equipo y la compañía? ¿está a gusto con este clima de trabajo estos compañeros y líderes? ¿tiene algún problema dentro o fuera de la compañía que lo pueda estar afectando? Una de las funciones del coach es indagar preguntar entonces esta probablemente sea una conversación que el líder coach deba tener con su colaborador cuando observe que aparece esta brecha de desempeño relacionada con querer o no querer hacer lo que se está haciendo. Para saber si quiere o no quiere se recomienda escuchar a la persona para interiorizarse de su situación y en caso de detectar problemas brindar ayudas y soluciones reales sin prometer más de lo posible pero si la persona a pesar de las ayudas sigue sin querer es muy difícil que se pueda revertir la situación. Si la respuesta es afirmativa si el colaborador sí quiere si está motivado comprometido y a gusto y no tiene ningún problema la siguiente pregunta que nos vamos a realizar será si sabe este saber se vincula con detectar si tiene las capacidades formales necesarias si cuenta con los conocimientos técnicos o actitudinales requeridos para el desempeño de una determinada tarea. Si la respuesta es que no sabe tendremos que desarrollar algunas acciones como ofrecerle la posibilidad de realizar una capacitación formal sobre la temática necesaria coordinar una capacitación enfocada en el puesto que pueda aprender haciendo ponerle un tutor o mentor de quien pueda aprender brindarle acompañamiento para que alguien pueda dar seguimiento a su proceso de aprendizaje que el líder asuma el papel de guía en este proceso si respondemos que sí que sabe tendremos que pasar a la siguiente pregunta si puede esta es una pregunta compleja porque alude a diferentes dimensiones tenemos que pensar si cuenta con las habilidades requeridas los recursos tecnológicos humanos materiales son suficientes cómo está desempeñando el rol su líder quien para él es un recurso para poder hacer su tarea lo estamos desarrollando de la mejor manera posible si la respuesta es no debemos pensar entonces qué podemos hacer para que sí empiece a poder entonces podremos entrenarlo en la habilidad si es que le faltan habilidades exigir que disponga de los recursos necesarios si es que es esta la dificultad revisar nuestro propio desempeño como líderes si es que esto es lo que está haciendo que el colaborador no pueda actuar de manera acorde a los requerimientos del colaborador puedes realizar ahora este ejercicio acerca de cada una de las personas que te reportan y quienes podrías comenzar a ayudar a partir de su desempeño para que las personas puedan mejorar su desempeño en una organización es fundamental que los líderes tengan conversaciones de desarrollo con ellos esas conversaciones deben estar enfocadas en guiar a las personas a realizar un autoanálisis de la situación en la que se encuentran actualmente con respecto a las competencias que el cargo que ocupan requiere lograr que estén dispuestas a mejorar y desarrollarse y que se comprometan a fijar y acordar objetivos de desarrollo alcanzar que en ese autodiagnóstico puedan dar cuenta de lo que están haciendo bien pero podrían hacer mejor sobre los aspectos que deberían corregir y qué aspectos deberían desarrollar a partir de esa conversación más allá de la propia mirada y del análisis que haga el colaborador su líder tiene que transmitirle también de manera sincera y abierta todo el análisis que haya realizado tiene que compartir los puntos de coincidencia pero también ser muy claro en lo que ve en el desempeño del colaborador de manera diferente y a partir de ahí buscar el consenso para poder definir objetivos a alcanzar y trazar un plan para que esos planes sean exitosos se recomienda que sean simples que abarquen pocos objetivos y que las acciones a realizar sean alcanzables e implementables sin perjudicar ni comprometer el accionar diario para la consecución de los objetivos corporativos la escucha activa y la capacidad de hacer preguntas relevantes serán fundamentales para el éxito de las conversaciones de desarrollo cuanto mejores comunicadores seamos cuanta más confianza y empatía generemos seguramente llegaremos a mejores acuerdos y consensos con nuestros colaboradores a la hora de definir planes de desarrollo analizaremos ahora algunos actos del habla que será importante tener en cuenta a la hora de tener estas conversaciones de desarrollo su dominio estará relacionado con cuán buen comunicadores seamos y con el nivel de acuerdos y de desarrollo de planes que logremos los actos del habla que generalmente están involucrados en una conversación de desarrollo son las afirmaciones que describen la realidad y pueden ser verdaderas o falsas ejemplos de afirmaciones son me llamo Lorena estoy dando un curso sobre coaching vivo en Argentina nuestras observaciones y distinciones sobre esta realidad serán fundamentales en el caso de desarrollo de las personas de nuestro equipo debemos preguntarnos si hemos observado adecuadamente su desempeño podemos hacer distinciones verdaderas sobre lo que hemos visto y evaluado podemos entonces afirmar algo sobre el desempeño de este colaborador o mejor utilizar otro acto del habla como la indagación para que el que afirme sea el colaborador luego debemos evaluar si debemos o podemos hacer uso de las declaraciones las declaraciones generan nuevas realidades el mundo se transforma por la palabra por eso se debe tener mucha conciencia cuando se hace uso de las declaraciones por el poder que tiene el lenguaje que empleamos en la generación de realidades nuevas y además porque reflejan el poder que tiene quien hace la declaración para poder crear ese mundo nuevo son ejemplos de declaraciones me gusta mi trabajo confío en mi intuición estoy dispuesto y abierto al cambio voy a estudiar quiero tomarme vacaciones en este caso particular es fundamental la declaración de ignorancia como primer paso para el desarrollo aceptar que uno no sabe es el primer camino pero también podemos hacer declaraciones acerca de cómo se van a desarrollar a partir de ese momento las personas definido que una persona debe desarrollarse en cierta temática se puede declarar cómo se va a lograr ese desarrollo otro recurso lingüístico es la indagación hacer preguntas descubrir las necesidades e interpretaciones del otro acerca de su propio desarrollo y pasaje por las compañías a partir de las preguntas que podamos hacerle esto nos permitirá comprenderlo y ayudarlo mejor para que logre sus objetivos a partir de un plan de desarrollo acorde por último se debe prestar especial atención a las promesas que hagamos en las conversaciones de desarrollo las promesas son actos contractuales que ligan a dos o más partes y su cumplimiento habilita la vía para el reclamo o el reproche del otro a las promesas las preceden las peticiones o los pedidos alguien pide algo otro hace una oferta para responder ese pedido y promete hacer algo determinado aquí lo fundamental es que se comprenda el pedido y que la promesa esté acorde con lo solicitado ambas partes son responsables de que se hayan comprendido efectivamente aclarar condiciones tiempos y formas será un paso importante a resolver ahora puedes definir estratégicamente qué declaraciones pedidos promesas e indagaciones vas a realizar durante las conversaciones de desarrollo con tus reportes y qué declaraciones pedidos promesas e indagaciones esperas que hagan tus reportes para poder conversar acerca del desarrollo de las personas que integran nuestros equipos hemos visto que es fundamental escucharlos primero escucharlos para poder comprender su particular mirada acerca de cómo cree que se está desempeñando en la organización qué instancias de desarrollo cree que necesita y a qué está dispuesto a comprometerse para lograr el nivel requerido por la organización si podemos entender qué piensa y cómo se ve por qué piensa lo que piensa y cómo cree que puede mejorar seguramente estemos mejor posicionados y preparados para luego transmitirle nuestra evaluación y feedback buscando puntos de consenso y donde tengamos disensos podamos conversar de manera que nuestro interlocutor pueda escucharnos escuchar es la porción más importante de cualquier acto comunicacional para poder hablar con propiedad tenemos que haber podido escuchar y entender previamente y escuchar es percibir con todos nuestros sentidos el oído el gusto el tacto el olfato y la vista e interpretar es decir atribuir sentido a lo que percibimos y por qué tenemos que poder saber escuchar al otro porque tenemos que desarrollar la empatía para realmente poder conectarnos con las otras personas la empatía es lo que nos permite comprender las emociones de los otros y entender su realidad sus necesidades y sus preocupaciones aunque no estemos de acuerdo es nuestro radar social nos permite percibir qué le sucede al otro y actuar en consecuencia es lo que nos posibilita conectarnos con las personas para poder ser empáticos es necesario observar al otro prestarle atención escucharlo escucharlo para comprenderlo pero cómo nos convertimos en un buen oyente cómo se hace para escuchar al otro adecuadamente lo primero que hay que hacer es dejar hablar al otro y prestarle atención mientras lo hace dedicarle el tiempo necesario con el foco 100% en él sin hacer ninguna otra cosa sin pensar en nada más que en lo que nos está diciendo si sientes que te distraes haz alguna pregunta que te permita reconectar pero déjalo expresarse sin interrupciones y sin dar tu opinión o punto de vista cuando termine podrás hacer todas las consultas necesarias escucha sin juzgar en este momento no importa si estás de acuerdo o no con lo que te dice la otra parte lo que importa es qué quiere qué dice qué piensa y cómo se siente invítalo a continuar hasta que haya expresado todo lo que quería compartir muéstrale con gestos y expresiones que comprendes lo que te está comentando y que puedes entender lo que le sucede o por qué es que esta situación lo molesta demuéstrale tu empatía e interés en que puede expresar realmente lo que piensa y cree sobre su desempeño y su desarrollo ejercitar la escucha es fundamental para poder ejercer el liderazgo y trabajar con las personas en su desarrollo y también para poder entablar relaciones más transparentes donde todos se comprendan mejor al saber qué le pasa qué quiere y qué siente el otro en las organizaciones pocas veces nos explican que además que además de comunicarnos para resolver una tarea o lograr un objetivo tenemos que aprender a comunicarnos para desarrollar relaciones y para permitir el logro de objetivos mediante el crecimiento y la evolución de todo el equipo ahora ya conoces la importancia de hacerlo a ponerlo en práctica vamos a analizar ahora cómo podemos utilizar los juicios como generadores de futuro en una conversación de desarrollo los juicios son apreciaciones o interpretaciones que hacemos sobre alguien o algo son opiniones y nuestras opiniones podrán ser tenidas más o menos en cuenta en la medida que logremos fundamentarlas ¿y cómo las fundamentamos? es importante que podamos fundamentar nuestros juicios y que no sólo estén basados en creencias o supuestos los juicios se pueden fundamentar de varias maneras para ayudarte a hacerlo te comparto algunas preguntas que puedes hacerte ¿desde qué inquietud hago este juicio? ¿qué me motiva a hacerlo? ¿cuál es el propósito implícito de hacerlo? ¿en qué dominio particular lo hago? ¿cómo me beneficio si lo fundo? ¿desde qué estándares lo hago? ¿qué afirmaciones evidencias y acciones concretas lo fundan? ¿por qué fundamentar un juicio es importante y qué relación tiene esto con las conversaciones de desarrollo? esto se da porque evaluar implica emitir un juicio acerca de la otra persona en tal sentido es imprescindible fundamentar este juicio con argumentos sustentados en conductas esto se logra conociendo el modelo mental del postulante los juicios que lo componen y los argumentos que subyacen dentro de los actos del habla los juicios pertenecen a las declaraciones como tales generan una nueva realidad que afecta a la identidad de lo que juzgamos son diferentes a las afirmaciones estas describen la realidad no la crean les comparto entonces un ejemplo de afirmación y un ejemplo de juicio ir de buenos aires a mar del plata lleva seis horas a quienes viajan en ómnibus esta es una afirmación en cambio ir de buenos aires a mar del plata es muy cansador es un juicio los juicios forman gran parte de nuestros modelos mentales los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados generalizaciones e imágenes de los que tenemos poca conciencia los vamos conformando a lo largo de nuestra existencia y a partir de nuestras experiencias los seres humanos no vemos las cosas como son sino que las vemos como somos eso quiere decir que estamos determinados por nuestros conocimientos creencias y supuestos valores tanto individuales como compartidos así como también por nuestra biología experiencia y educación los modelos mentales operan permanentemente en todos los ámbitos de la vida volviendo a los juicios tenemos que ser conscientes de que estos viven en quien los emite por ende no es una propiedad del objeto que juzgamos los juicios hablan de quienes los emiten por eso se dice que el observador está en lo observado podemos fácilmente otorgar autoridad a los juicios que nos entregan otros sin darnos cuenta que son como trajes que tomamos prestados como si fueran nuestros cuando en realidad no lo son y siempre dejan abierta la posibilidad de discrepancia los juicios se fundan en acciones del pasado modifican el presente y condicionan el futuro por eso es importante ayudar a fundar juicios positivos que nos sirvan para construir futuro y que no nos condicionen si somos conscientes de ellos podemos ayudar a fundar el juicio contrario en caso de necesidad y tomando su control podemos compartirlos con otros y evaluarlos antes de emitirlos los juicios remiten al comportamiento de las personas y no a las personas en sí mismas por eso cambiar nuestras acciones o las de los demás permite cambiar los juicios si al cambiar acciones cambiamos juicios y si estos contribuyen a la identidad podemos rediseñar el futuro del equipo de la tarea de los vínculos por medio de acciones diferentes a emprender ahora puedes responderte para qué actividades o servicios que prestas los demás miembros de la organización hacen juicios que te incomodan o no te gustan qué podrías cambiar de esas acciones para que cambien los juicios y con respecto al desempeño de tus equipos es hora de ponerte a pensar siguiendo a Rafael Echeverría reconocido experto en coaching las emociones se corresponden a una predisposición a la acción y están relacionadas con lo que nos motiva o mueve cuando queremos hacer algo son nuestras emociones las que nos activan a ello y por lo tanto condicionan nuestros resultados por ejemplo cuando tenemos pena es difícil que querramos salir a bailar pero es muy probable que querramos llorar con rabia es posible que gritar o golpear la mesa estén más a la mano que en la ternura donde surgen acciones cariñosas y amorosas de forma espontánea esto nos demuestra que cuando vivimos un estado emocional ciertas acciones están más accesibles que otras es tal la fuerza a la acción que predisponen las emociones que incluso bajo ciertos estados emocionales hay acciones que desaparecen completamente de nuestro repertorio por ejemplo nadie se pondría a hacer bromas o contar chistes en un velorio y con miedo es muy probable que no logremos conversaciones relajadas y fluidas algo que en una entrevista de trabajo puede ser vital así podemos ver cómo distintas emociones nos predisponen a observar ciertos eventos y no a observar otros es fundamental lograr el propio autoconocimiento y el de nuestros equipos para comprender qué emociones tenemos en cada momento y qué acciones nos fomentan o nos inhiben por eso se pueden lograr cambios profundos cuando se trabaja a nivel de las emociones en las organizaciones las emociones son entonces predisposiciones para la acción definen un espacio de acciones posibles fundan vínculos y los modifican la rabia resignación entusiasmo la alegría además de referirse a lo que sentimos aluden a espacios de posibilidades en los que nos encontramos cuando estamos inmersos en esa emoción son como una lente mediante la cual observamos el futuro son un espacio de diseño para el cambio el autoconocimiento es la puerta de entrada para el rediseño posible de nuestro repertorio emocional debemos conocer qué emociones nos detienen y cuáles nos potencian así son emociones restrictivas la rabia la resignación el resentimiento la bulia el temor el enojo la envidia y son emociones posibilitadoras la empatía la compasión la alegría la esperanza el entusiasmo tenemos que trabajar con nuestros equipos para que aprendan a reconocer cuáles son las emociones que los atraviesan también para identificar cómo esas emociones les permiten o inhiben el correcto desempeño de sus tareas o cómo esas emociones impactan para que se pueda lograr tener conversaciones de desarrollo abiertas con confianza y logrando obtener hacia futuro los planes de desarrollo necesarios lo primero es aceptar que las emociones se presentan por algo que nos está pasando y hay que dejar que aparezcan sin buscar explicaciones ni clasificaciones solo vivirlas lo segundo es dejar las explicaciones tipo y ver qué nos pasa a nosotros mismos con la emoción que se nos presenta por último es indispensable darle la oportunidad a cada emoción sin susto para aprender de ellas al desarrollar esta forma de aceptación de las emociones surgirá un nuevo mundo de aprendizaje asociado a las posibilidades que en el pasado no cerramos es fundamental lograr el autoconocimiento emocional para los procesos de aprendizaje y desarrollo de los que estamos hablando para concluir y siguiendo nuevamente Echeverría nuestra personalidad es el resultado de muchas cosas nuestra historia nuestra familia el país donde vivimos lo que nos interesa y un sinnúmero de experiencias que han construido y pulido lo que somos hoy y lo seguiremos siendo en el futuro el mundo emocional que nos lleva a realizar acciones es de vital importancia en este desarrollo todas las emociones las mal llamadas buenas o malas y la forma en que nos vinculamos con ellas son la clave en la construcción de nuestra personalidad según la relación que establezcamos con ellas y la forma en que las vivenciemos desarrollaremos acciones y aprendizajes que configurarán y desarrollarán las características de nuestra única e irrepetible personalidad la gestión del desempeño es una de las principales herramientas que utilizan las empresas actualmente para promover el talento entre sus empleados el objetivo de esta función es mejorar los resultados que los diferentes equipos de trabajo pueden obtener mejorar la satisfacción y motivar el talento de los colaboradores la gestión del desempeño es un proceso en el cual se vinculan diferentes elementos que lo hacen un sistema complejo dentro de lo que es el sistema organizacional este proceso relaciona la administración de objetivos con la gestión de las competencias que son requeridas para poder alcanzar esos objetivos entonces nos permite especificar revisar y mejorar de manera continua cuáles son los rendimientos organizacionales esto es cuáles son las competencias que se evidencian en las personas y los resultados que alcanzan en función de los objetivos fijados previamente tanto a nivel organizacional como grupal e individual teniendo en cuenta que hay resultados que tenemos que alcanzar recordamos que el desempeño se vincula con los comportamientos que adoptan las personas dentro del sistema organizacional estos comportamientos están atados al logro que las personas tienen que alcanzar la gestión del desempeño es un proceso y como tal tiene que seguir varios pasos o etapas vamos a definir primero objetivos y expectativas en estas etapas tanto el líder como el colaborador van a tener que alcanzar algunos acuerdos específicamente el primero de los acuerdos se basa en los objetivos que el colaborador tiene que lograr no es suficiente con que el colaborador tenga claro los objetivos sino que también va a requerir entender de qué manera va a tener que lograrlos suele suceder que organizaciones que compiten entre sí en el logro de los objetivos se parecen mucho pero se diferencian en cómo lo logran por eso ese cómo lo logran es sustantivo en cuanto al conocimiento que debe tener el colaborador es una etapa en donde vamos a estar pensándonos y proyectándonos a futuro es la primera conversación que vamos a tener con el colaborador en la cual le indicamos y acordamos cuáles son los objetivos que tiene que lograr y cómo debería lograrlo luego vamos a hacer un análisis del desempeño del colaborador haciéndole un seguimiento permanente esta segunda etapa se da cuando el colaborador comienza a trabajar es la etapa de monitoreo y en ese sentido vamos a estar observando qué estamos logrando y cómo lo estamos logrando para esto vamos a utilizar dos herramientas que son fundamentales para asegurarnos la calidad del desempeño del colaborador que son el coaching permanente y el feedback continuo a continuación vamos a proponer diferentes instancias de desarrollo en función de lo que hayamos analizado del desempeño cursos capacitaciones coaching rotaciones mentoreo visitas a otras compañías se puede definir una batería de acciones para lograr el desarrollo necesario que permita a las personas lograr el desempeño deseado y haremos finalmente una evaluación del proceso para comenzar nuevamente todo el ciclo una vez finalizado el proceso evaluaremos qué hemos logrado si hemos alcanzado o no los objetivos y cómo los hemos logrado este es un ciclo que se retroalimenta ya que esta evaluación final nos permite fijar nuevamente en la etapa de planeamiento cuáles son los objetivos que los colaboradores deberían lograr y de qué modo deberían hacerlo la primera etapa del proceso de gestión del desempeño es la definición de objetivos definir los objetivos de desempeño tiene que ver con identificar qué es lo que la persona tiene que lograr en función del negocio y aquí se tratará de definir la magnitud de lo que tiene que lograr cantidad de ventas de clientes de formularios procesados de lo que sea que la función requiera este es un primer tipo de objetivos vamos a definir también en esta etapa cuáles son los objetivos de desarrollo es decir cómo se tienen que lograr los objetivos en función de cuáles son los comportamientos esperados aquí trabajaremos objetivos tales como incrementar la responsabilidad individual y grupal aumentar el nivel de confianza y apoyo incrementar el nivel de satisfacción de los empleados con la organización mejorar la predisposición a la resolución de problemas mejorar la comunicación entre las distintas áreas corporativas aportar a la creación de un ambiente laboral ameno y favorable para el desarrollo de las tareas es importante que en esta etapa podamos chequear y ajustar los objetivos de desempeño como los de desarrollo con las expectativas del colaborador se trata aquí de que él también pueda ser claro en relación con lo que está esperando de la organización del trabajo y del jefe es el momento de tener las conversaciones de desarrollo que hemos venido mencionando durante el curso aquí es cuando tenemos que poner en práctica el manejo de herramientas conversacionales como las peticiones las ofertas las promesas y los compromisos y hacer un buen análisis y manejo de las emociones para entender qué situaciones se está atravesando el colaborador qué lo puede estar trabando o inhibiendo o qué emoción lo lleva a realizar acciones para que podamos potenciarlas para que los objetivos sean claros se recomienda utilizar la herramienta SMART es decir que los objetivos sean los más específicos medibles ambiciosos entendiendo como ambiciosos que sean desafiantes pero no imposibles para el colaborador y que sean realistas y relevantes para la estrategia de la compañía dentro de un marco de tiempo definido para que las personas no tengan ninguna duda de lo que se está esperando de ellas y no existan problemas de interpretación la segunda etapa en el proceso de gestión del desempeño corresponde al análisis de la gestión del desempeño nuestros colaboradores ya están trabajando nosotros estamos observando qué están logrando y cómo lo están logrando entonces podremos identificar la brecha entre el desempeño actual y el desempeño requerido vamos a analizar las causas de ese desempeño utilizando la herramienta quiere sabe puede vamos a analizar también las fortalezas y oportunidades de mejora y vamos a revisar las propias observaciones que como líderes estamos llevando a cabo sobre el desempeño del colaborador vamos a tomar como ley que achicar la brecha de desempeño será un objetivo de desarrollo no una situación insalvable debemos ponerla como un nuevo desafío para el desarrollo de nuestro colaborador además de la herramienta quiere sabe puede vamos a utilizar la herramienta de liderazgo situacional de Ken Blanchard esta herramienta nos va a permitir analizar el desempeño de nuestros colaboradores para poder advertir su nivel de desarrollo y para poder identificar el modelo de liderazgo que debemos adoptar para poder ayudar a desarrollar a nuestros colaboradores este modelo relaciona dos universos por un lado analizaremos el estilo que utilizará el líder en relación con cuáles son las necesidades requeridas por el colaborador cuando pensamos en las necesidades vamos a estar refiriéndonos a dos cuestiones que son centrales por un lado la tarea que el colaborador tiene que desarrollar y por otro la persona la situación anímica en que el colaborador se encuentra ambas situaciones las vamos a tener que cruzar para analizar el estilo de liderazgo implementar en ese momento determinado cuando pensamos en liderazgo situacional estamos pensando en un estilo óptimo que debe definir el líder para poder ser implementado para cada colaborador en las distintas situaciones en las que este colaborador puede encontrarse se puede advertir que tanto el comportamiento directivo frente a la tarea del colaborador como el comportamiento de apoyo frente a la persona del colaborador están en un continuo que va de bajo a alto es decir la cantidad y calidad tanto del comportamiento directivo como del apoyo que utilizará el líder dependerá de la situación en la que se encuentra el colaborador nos encontramos entonces frente a cuatro estilos de liderazgo que tienen sus matices en función de los requerimientos del colaborador y de cada una de las personas que ejerzan el liderazgo al primer estilo lo llamaremos dirigir el colaborador requiere altos comportamientos directivos porque desconoce la tarea y bajos comportamientos de apoyo porque se encuentra altamente motivado el colaborador necesita que le digan y le expliquen lo que tiene que hacer el líder debe decir lo que el colaborador necesita al segundo estilo lo llamaremos entrenar o instruir el colaborador todavía tiene una baja autonomía pero tiene inquietudes que manifiesta necesita tener mayores conocimientos sobre por qué y para qué hace lo que hace el colaborador quiere estar convencido de lo que tiene que hacer el líder debe convencer al colaborador sobre lo que hace al tercer estilo lo llamaremos apoyar el colaborador ya tiene una mayor autonomía en la tarea ahora su preocupación está en la participación en aportar espera que el líder le preste atención lo escuche y lo apoye y que dé cause a sus sugerencias el colaborador quiere participar con sus ideas el líder debe hacerlo participar escuchando y tomando sus ideas al cuarto estilo lo llamaremos delegar el colaborador necesita que a partir de su gran autonomía en el desarrollo de la tarea y con su gran compromiso y motivación el líder le dé las directrices los recursos y la confianza necesarios para desarrollar la tarea el colaborador quiere que le deleguen la autoridad para actuar el líder debe delegar la autoridad estableciendo previamente cuáles son los objetivos a alcanzar el líder deberá adecuar su estilo en relación a la tarea y la persona del colaborador es decir debe vincular el nivel de desarrollo y estilo de liderazgo en sus diferentes necesidades y grados grado de dirección grado de apoyo grado de participación en la toma de decisiones y tú qué estilo de liderazgo estás utilizando con cada integrante de tu equipo una vez que hemos realizado del análisis de desempeño y sabemos cuál es el nivel de desarrollo en que se encuentra cada uno de nuestros colaboradores podremos trabajar para ayudarlos a dar pasos superadores en su nivel de desarrollo para ello se suele realizar un plan de desarrollo individual se trata de un plan que incluye una serie de actividades para capacitar a los colaboradores en las competencias que la organización requiera también se suele definir indicadores de éxito para evaluar los logros y los resultados obtenidos muchas veces este plan forma parte del proceso de evaluación de desempeño además este plan de desarrollo individual suele basarse en recorridos profesionales previamente definidos dentro de la organización en términos de promociones cambios internos desarrollo de competencias gerenciales y técnicas que le permiten a las personas llegar al mayor grado de madurez en su cargo será nuestra responsabilidad como parte del proceso de gestión del desempeño hacer propuestas para apuntalar el desarrollo de nuestros colaboradores y si estás en una compañía que tiene planes de desarrollo pero tu líder no se está ocupando del tuyo puedes solicitarle tener una conversación para contarle acerca de tu interés y ver qué opciones podrían tomar hemos visto que en función del grado de desarrollo de cada persona se necesitará un tipo de liderazgo diferente así algunos necesitarán ser dirigidos otros entrenados otros apoyados y otros que se le deleguen completamente las tareas esto nos ayudará a definir qué tipo de propuestas de desarrollo serán necesarias pero ese estilo también puede utilizarse a la hora de sentarse a trabajar en propuestas de desarrollo es recomendable poner objetivos de corto mediano y largo plazo para las propuestas de desarrollo dos o tres iniciativas por periodo corto plazo es para realizar durante el año en curso mediano puede ser a tres años y largo a cinco años para poder hacer propuestas de desarrollo podemos preguntarnos qué conocimiento habilidad o actitud se necesita mejorar o desarrollar para qué es decir cómo esto se vincula con la visión estrategia y objetivos de negocio qué impacto tendrá el logro de sus objetivos individuales en los de su área y en los de la organización cómo este entrenamiento o capacitación lo ayudará de un modo concreto a mejorar su desempeño fundamental será para hacer estas propuestas de desarrollo y establecer objetivos alinear prioridades personales con intereses o necesidades organizacionales por ejemplo si una prioridad personal es ser un experto reconocido en comercio electrónico y el interés organizacional es generar crecimiento a partir de negocios digitales el objetivo de desarrollo alineado puede ser mejorar capacidades en comercio electrónico que contribuyan a generar nuevos negocios digitales se puede trabajar también en un plan de desarrollo que proponga estrategias convencionales y no convencionales para la mejora del desempeño y para el cumplimiento de los objetivos y de las expectativas acordadas más allá de las habilidades técnicas algunos ejemplos de en qué tema se puede ayudar a desarrollar a las personas son liderazgo comunicación y feedback confianza integridad es decir congruencia entre lo que se dice y lo que se hace manejo de conflictos proactividad es decir hacer que las cosas sucedan orientación a resultados inteligencia emocional toma de decisiones cómo hacer reconocimientos una de las actividades que suelen realizarse es ofrecer a las personas contar con un mentor o un coach de manera que estén acompañadas durante todo el proceso de desarrollo básicamente para armar el plan deberemos respondernos dónde estamos qué nos falta aprender mejorar y desarrollar para poder lograr los objetivos organizacionales siguiendo los comportamientos esperados por la empresa por último trabajaremos en la etapa de evaluación del proceso de desempeño las etapas de evaluación siempre resultan fundamentales para aprender más acerca del impacto que estamos ayudando a lograr o para corregir lo necesario qué podemos evaluar acerca del proceso de desarrollo te comparto algunos puntos a tener en cuenta y considerar para tu propia evaluación lo primero que puedes evaluar es si el plan realmente ha hecho foco en los puntos que eran estratégicos para la compañía especialmente porque a veces esos focos suelen cambiar y debemos corregir el rumbo a mitad de camino en general los objetivos estratégicos de las compañías son de largo plazo y no se modifican año a año pero si pueden hacerlo las metas para lograrlos y que eso nos obligue a cambiar las prioridades de desarrollo además se puede evaluar si esos focos han generado entusiasmo y atracción en las personas para el cumplimiento del plan por otro lado podemos analizar si el plan se tradujo en pequeñas acciones diarias que permitieran generar cambios y evolución es decir si más allá de realizar cursos asistir a conferencias o leer libros la persona encontró en sus actividades diarias oportunidades para poner en práctica nuevas conductas habilidades y conocimientos luego es necesario revisar con las personas qué actividades o estrategias le sirvieron y qué otras no le sirvieron y por qué tomarse un tiempo para hacer esta reflexión será de gran ayuda un curso determinado le sirvió para adquirir nuevos aprendizajes los pudo volcar a la tarea diaria los pudo volcar sostenidamente qué cosas le han impedido hacerlo si las personas han tenido la oportunidad de contar con el apoyo de un coach o mentor se puede evaluar si han podido tener regularidad en los encuentros entender si la presencia o existencia del coach de manera regular ha permitido a las personas sostenerse firmes en el cumplimiento del plan también es importante conocer qué otros factores le han permitido o impedido mantenerse y cumplir los objetivos del plan ayudarlos a entender con qué frecuencia les interesa y necesitan recibir feedback para sentirse motivados y poder seguir implementando el plan adecuadamente también se podrá evaluar si fue necesario hacer adaptaciones en el plan esas adaptaciones pueden deberse a necesidades relacionadas con la velocidad o intensidad del progreso de la persona se puede acelerar el desarrollo los tiempos son los adecuados pero también con cambios en las estructuras organizacionales en el ambiente o contexto en el que se desarrollan los negocios o incluso con catástrofes climáticas o tantas otras circunstancias que pudieran aparecer para las instancias de evaluación en las que se debe interactuar con otras personas para analizar en conjunto los resultados y para transmitir el propio análisis se recomienda profundizar nuestros conocimientos o saber muy bien cómo dar feedback les comparto algunas recomendaciones a tener en cuenta en este sentido es fundamental tener diagramado previamente qué deseo decir cómo y bajo qué contexto también es fundamental tener en claro lo que no se quiere decir tener claro mi rol y el impacto desde el mismo y su función tener la plasticidad necesaria y la apertura para ir modificando escenarios y maneras de decir de acuerdo al emergente a cómo se vaya dando la conversación tener la validación con mi referente de área de acuerdo a la estrategia con la línea otra área o la situación corporativa es hora de ponerse en acción evalúa el proceso con las personas de tu equipo y aprovechen todo el feedback como input para desarrollar nuevos objetivos de esa manera lograrán generar una espiral de crecimiento para todos el modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard sostiene que el estilo de liderazgo más eficiente es aquel que está de acuerdo con la madurez de las personas que reportan a un líder determinado con lo cual resulta fundamental centrarse en las características de las personas a las que se tiene que liderar sus conocimientos y sus objetivos para poder definir el estilo de liderazgo a utilizar por su parte la madurez de los colaboradores es entendida como el deseo de superación la voluntad para aceptar responsabilidades y la capacidad las habilidades y la experiencia relativas a la tarea y dependen de la experiencia y de la educación de las personas involucradas el líder que quiera formar a sus seguidores aumentar su confianza y ayudarlos a aprender su trabajo tendrá que ir cambiando su estilo constantemente los estilos de liderazgo a adoptar según este modelo son cuatro y combina el interés en la productividad con el interés en las personas el estilo directivo refleja un alto interés en las tareas y un bajo interés en las personas y las relaciones se dan directrices explícitas acerca de cómo y cuándo se deben desempeñar las tareas los empleados deben recibir instrucciones en cuanto a sus tareas y cumplir con las reglas y procedimientos establecidos dentro de la organización un gerente que no dirija de una forma adecuada despertaría angustia y confusión entre los integrantes nuevos el estilo persuasivo tiene un alto interés en las personas y al mismo tiempo en las tareas con este enfoque el líder determina y explica las decisiones y cede a las personas la oportunidad de realizar preguntas y de esta forma obtener mayor claridad y comprensión con respecto a las tareas el estilo participativo es una combinación de alto interés en las personas y relaciones y bajo interés en las tareas en este estilo el líder comparte las ideas con su equipo y les da la oportunidad de participar en la toma de decisiones las personas empiezan a tener más motivación para superarse y buscan tener más responsabilidades el líder tendrá que seguir siendo respetado y seguir ofreciendo apoyo con el fin de reforzar la voluntad de los seguidores que quieren obtener más responsabilidad y por último el estilo delegador que manifiesta un bajo interés por las relaciones y por las tareas ese estilo ofrece poca dirección y apoyo debido a que el líder delega a sus seguidores la responsabilidad de la toma de decisiones y su ejecución es decir conforme los seguidores van adquiriendo gradualmente más confianza experiencia y autogestión el líder puede disminuir la cantidad de apoyo y aliento que brinda en esta cuarta fase las personas son cada vez más autónomas el modelo de liderazgo situacional ha despertado gran interés porque recomienda un tipo de liderazgo dinámico y flexible en lugar de uno estático la motivación la capacidad y la experiencia de las personas se deben evaluar constantemente a efectos de determinar qué combinación de estilos resulta más adecuada para las condiciones flexibles y cambiantes si el estilo es el adecuado según la teoría de Hersey y Blanchard no sólo se motivará a los integrantes del equipo sino que también servirá para su desarrollo profesional y por eso este modelo de liderazgo situacional es tan relevante en el contexto de este curso en el que se busca lograr el desarrollo de las personas vamos a analizar ahora quiénes son las personas que suelen estar en un nivel de desarrollo 1 y cómo podemos identificarlas las personas que estén en este nivel necesitarán un líder que los dirija pensemos en un colaborador que requiere de un alto comportamiento directivo y un bajo comportamiento de apoyo quizás pudiéramos estar pensando en una persona que recién se incorpora en la organización y que no conoce la tarea o tal vez se trate de una persona que ha rotado de área quien realmente no conoce nada acerca de su nuevo puesto laboral aunque tenga algunos años trabajando en una determinada compañía entonces va a necesitar que el líder le indique con claridad qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y en este sentido que sea muy claro en cuanto a las pautas y normas a seguir al mismo tiempo seguramente va a requerir muy poco comportamiento de apoyo porque esta persona que se incorpora dentro de una nueva organización o en una nueva función se encuentra suficientemente motivada el comportamiento de apoyo de un líder está enfocado en la parte más blanda de necesidades de la persona y no en las tareas o en cómo éstas se realizan el foco del líder va a estar puesto en dirigirlo por eso a este estilo lo vamos a llamar dirigir porque el colaborador va a requerir un alto comportamiento de dirección y un bajo comportamiento de apoyo las necesidades que tiene este colaborador para el nivel 1 de desarrollo son contar con metas claras conocer las normas que definen qué es un trabajo bien hecho acceder a información acerca de cómo se registrarán y comunicarán los datos relativos al desempeño conocer las reglas no escritas sobre cómo funcionan las cosas por aquí contar con toda la información sobre la tarea y la organización poder acceder a formación práctica sobre cómo realizar las tareas que le hayan sido asignadas acceder a los planes de acción es decir a directrices acerca de cómo cuándo y con quién hacer cada tarea tener una clara definición de los plazos en los que deben ser desarrolladas las tareas que le transfieran claramente cuáles son las prioridades conocer los niveles y límites de autoridad y responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo recibir retroalimentación frecuente sobre los resultados justamente porque esta persona requiere una gran orientación ¿tienes claro quiénes son las personas de tu equipo que requieren este nivel de acompañamiento? teniendo en cuenta las necesidades que suelen tener las personas en este nivel ¿te has asegurado de que todos los que te reportan y que están en ese nivel hayan recibido lo necesario para trabajar? puedes utilizar este listado a modo de checklist el siguiente nivel está pensado para personas que necesitan de un líder que esté dispuesto a formarlos y entrenarlos veamos cómo podemos identificar a las personas que se encuentran en el segundo nivel de desarrollo una vez que pasa el tiempo y ese mismo colaborador que no conocía la tarea comienza a conocerla con mayor profundidad seguramente requerirá todavía un alto componente de comportamientos directivos debido a que todavía no tiene la suficiente autonomía para realizarla completamente por su cuenta pero ahora esta persona seguramente querrá saber por qué y para qué hace lo que hace es decir hay un mayor requerimiento en relación al líder para que lo escuche y le dé respuestas para que le demuestre la importancia y el impacto que tiene lo que hace y cómo esto se empieza a relacionar con el resto de las tareas y los objetivos corporativos simplemente porque necesita tener un contexto y mayores explicaciones para comprender más allá de la ejecución de las cosas y tareas entonces hay una demanda de un mayor comportamiento directivo y de apoyo es decir lo que este colaborador está necesitando en este segundo nivel de desarrollo es que el líder lo instruya le explique por eso es fundamental que el colaborador pueda contar con metas claras esta persona aún sigue necesitando que las metas sean definidas por el jefe ahora necesita contar además con perspectiva entender mejor qué hace y para qué lo hace en qué contexto la retroalimentación o feedback frecuente sobre los resultados será fundamental para que sepa si está yendo por el buen camino y para que esté tranquilo en ese sentido por supuesto que comienza a aparecer en esta etapa la necesidad de reconocimiento ante el progreso ese reconocimiento reafirmará la información recibida durante el proceso de feedback y le dará validez también será fundamental asegurarle con hechos para que pueda sentir que los errores son comprendidos como fuente de aprendizaje empezará a requerir explicaciones del por qué de las cosas para mantenerse motivado y enfocado en la tarea y los resultados también será importante que sepa que cuenta con oportunidades y espacios donde compartir sus preocupaciones y es recomendable que pueda empezar a participar en la toma de decisiones y en la solución de problemas tendrás el desafío ahora de analizar para quienes en tu equipo deberías moverte hacia ese estilo de liderazgo y como en el caso anterior podrías utilizar estas recomendaciones para analizar con cada una de las personas si han recibido o cuentan con toda la información o acciones necesarias para desempeñar su tarea entendiendo todo lo necesario para que puedan ejecutarla en el nivel de desarrollo 3 vamos a encontrar personas que lo que le van a exigir principalmente al líder es que les ofrezca apoyo veamos en profundidad este nivel cuando el mismo colaborador del que venimos hablando alcanza un nivel mayor de autonomía porque ya conoce muy bien su tarea va a requerir del líder una menor cantidad de comportamiento directivo ya que no necesita que esté tan cercano dirigiendo a la tarea sin embargo con el correr del tiempo las personas pueden comenzar a desarrollar un proceso de desmotivación en tanto y en cuanto no se les permite opinar participar o expresar sus opiniones en relación con la tarea que desarrollan y en este caso lo que requiere de su líder es un alto comportamiento de apoyo es decir que lo escuche que contemple sus necesidades sus preocupaciones y sus expectativas entonces lo que va a requerir del líder una persona en el tercer nivel de desarrollo cuando lo que necesita es opinar sobre qué habría que hacer y cómo hacerlo para mejorar es contar con un consejero o asesor accesible acceder a oportunidades para expresar las preocupaciones recibir apoyo y estímulo para desarrollar habilidades para la solución de problemas contar con la ayuda para apreciar objetivamente las habilidades para así poder desarrollar la confianza recibir reconocimiento ante altos niveles de competencia y desempeño seguramente tienes a personas dentro de tu equipo que se encuentran en este nivel de desarrollo será tu responsabilidad para con ellas canalizar toda esta energía y voluntad de participación y mejora hacia el logro de soluciones superadoras para las tareas y los procesos a partir de la participación de estos colaboradores es fundamental que tu propio desarrollo incluya seguir mejorando en estas habilidades que te permitirán seguir desarrollando a tus equipos en el último nivel el cuarto se encuentran las personas que ya están capacitadas para que el líder les empiece a delegar tareas con el paso del tiempo es posible que este mismo colaborador que venimos analizando desarrolle una autonomía absoluta para desempeñar la tarea es el momento en que ya no necesita preguntar ni qué hacer ni cómo hacer la tarea ni cuánto tiempo le tomará o cuánto tiempo puede dedicarle ya lo sabe todo no sólo se lo han dicho sino que lo ha experimentado en el hacer diario durante largo tiempo entonces es el momento de ofrecerle otro tipo de acompañamiento y de desafíos lo que necesita de su líder es simplemente que le dé las directrices los recursos necesarios para desarrollar la tarea y finalmente que le delegue la tarea en forma total el estilo que requiere el colaborador que adopte su líder es el de delegar y dentro de este estilo lo que el colaborador va a necesitar es diversidad y desafíos tal vez esta persona tenga ideas y propuestas para mejorar la forma de resolver la tarea o cambiar los procesos si le dejamos hacer cambios mejoras a partir de su diferente mirada seguramente esto se convierte en un desafío para ella y en un beneficio para la organización para que pueda desarrollar este punto necesitará un jefe que sea un asesor con el cual poder contar para validar sus ideas y mejoras necesitará que el líder lo inspire a buscar también nuevas y mejores alternativas que las que se le ocurren que lo lleve a mirar siempre más allá con el que pueda comenzar a conversar acerca del futuro y de la mejora y la calidad de las cosas también necesitará un líder que reconozca sus contribuciones y para esto es fundamental que como líder conozcas en detalle cómo reconocer a los miembros de tu equipo más allá de las posibilidades de reconocimiento económicos que pueda o no realizar la compañía muchas veces son mucho más efectivos los reconocimientos comunicacionales o emocionales que los que son en dinero pero fundamentalmente necesitará que el líder le dé la autonomía y autoridad sobre esa tarea determinada él es el experto en esa tarea puede hacerla solo y además esto debe reconocerse públicamente para con el resto de la organización y finalmente este colaborador necesitará que le demuestren confianza de esta manera estará motivado y seguirá enfocado en realizar la tarea de la mejor manera posible es tiempo de que pienses ahora si te sientes cómodo ejerciendo estos cuatro estilos de liderazgo diferentes si crees que deberías mejorar en alguno de ellos si necesitas ayuda sobre todo es tiempo de conocer en detalle qué líder necesitan las personas que trabajan contigo para que puedas ayudarlas realmente en su desarrollo y así seguir mejorando los resultados de tu área y de la organización si partimos de la base de que nuestro éxito siempre estará ligado al desempeño de las personas que trabajan con nosotros de las personas que integran nuestros equipos entonces no nos quedará ninguna duda de que el desarrollo de esas personas para que puedan mejorar constantemente su desempeño tiene que ser una tarea y una responsabilidad constante en las agendas de los líderes lograr resultados extraordinarios siempre es con los otros y no a pesar de los otros por eso debemos prestar especial atención a las personas sus necesidades y la forma en cómo están logrando o no los resultados si hacemos foco únicamente en la tarea y no en las personas habremos desperdiciado una oportunidad enorme de lograr su máximo potencial podemos ser los mejores realizando una tarea pero si no queremos hacerla si no estamos motivados si no contamos con el estado emocional requerido para hacerla seguramente no podremos realizarla o no podremos por lo menos alcanzar los resultados que nos planteamos ¿cuántas veces hemos visto excelentes tenistas que juegan con las mejores técnicas y los mejores golpes pero que no pueden ganar un torneo? o excelentes deportistas que se retiran aún cuando tienen muchísimo para seguir aportando por eso es tan importante ocuparnos de las dos caras del desempeño por eso es tan importante evolucionar en nuestro rol para dejar de ser jefes orientados 100% en la tarea para convertirnos en los líderes que hacen foco en las personas para lograr mejores resultados y convertirnos también en coach que acompañen a sus equipos en todo su proceso de desarrollo entender si las personas que trabajan con nosotros quieren saben y pueden realizar las tareas que necesitamos será el primer paso para configurar planes de desarrollo que nos permitan ayudarlos a mejorar cada día es necesario contar con este tipo de planes para darle un marco formal y hacer posible el seguimiento dentro de las empresas para poder contar con los recursos económicos y de tiempo para ayudar a que los equipos evolucionen para poder medir los impactos de lo que se realizó para poder planificar a futuro nuevas acciones en base a los éxitos del pasado espero que a partir de este curso puedas sentir y vivenciar los beneficios de trabajar estratégicamente para que todo tu equipo crezca mejore y logre cada día mejores resultados verás cómo se convierte en adrenalina para seguir y cómo puede convertirse en una espiral en una escalada hacia la mejora continua que lo disfrutes en una escalada para poder convertirse en una escalada